Sammy K. es el director de esta orquesta que triunfó en México en una época muy larga. Buenos días, en vivo. Y el número se llama Muchacha. Muchacha. Más bien, ¿verdad? Sí. Como era la época en que después del mambo reinó el cha-cha-cha. Es una melodía cerca de ese ritmo, que era muy fácil de bailar. Mientras que el mambo era como malabar de circo, el cha-cha-cha nada más despisaba los pies, deslizaba los pies. Sí, y además tenía como muy repetido el movimiento. Entonces, pues era muy fácil. No te creas. Fíjate que una vez tomamos por ahí unas amigas y yo clases de cha-cha-cha. Y sí hay un pasito que es básico, que es de brinquito. Y lo vas haciendo y lo acomodes, lo haces de ladito, de frente. Pero ya cuando empezaban a meter otras combinaciones en donde levantabas la pierna, la torcías y la regresabas, tenía muchísima coordinación y equilibrio. Bueno, todos los bailes tienen su... ¿Qué era? Según. En tríngulos, había una variante que llamaban la greca del cha-cha-cha, y era con brinquitos altos. Yo lo único que supe desempeñarme en cuanto al baile es el rascapetate. Pero todos estos bailes y el swim terminaron en el rock and roll, porque el rock and roll es como una fusión de todo. Pues, se discute entre el tango y el vals, cuál es más elegante, más distinguido, más artístico, más erótico. Bueno. Bueno, el tango no. El tango es un baile de sometimiento a la mujer. Veanlo. Por eso es el tango ese, ¿cómo se llama? En donde se maltrata a la dama. El apachesco. Sí. El apache, sí. Que la avientas al esquí. Mastro. No la jata. Hace una reproducción en broma a cantinflas. También decían que el tango era el acto de amor, pero en vertical. Y vestidos, pues, qué chiste. Pero el atuendo del tango era aquella falda negra con una apertura de lado que iba prácticamente desde la cadera hasta abajo. Dejaba ver todo. Sí, y la blusa escotada y la pañoletita roja al cuello. Pero el vals también fue objeto de críticas por ser un baile lúbrico. Aquí en México solo quedó el jarabe porque era el único baile que permitía a la iglesia. Era el único baile donde estaban separadas las parejas y no había contactos. Pecaminosos. No, pero ahí, acuérdate, hay el beso detrás del sombrero. Pero todo era de lejos. Por eso dicen que respetaba. Y luego de la mujer. Y en el grave tapatío. Sí. Pasa la pierna. Exacto. La mujer se inclina. De hinojos. De hinojos y luego la patota del charro por encima. Sí, una mujer agachada con la cabeza incluso dentro. Pero los clásicos los popularizó el cine, ¿no? Aquella pareja de norteamericanos. Fred Astaire. Sí. Y Ginger Rogers. Sí. ¿Quién sabe cuántas películas una tras otra? Y el atractivo principal de la cinta era el esplendor de ese momento del bailable. Sí, decía esta Ginger Rogers. Sí, sí, todo el mundo aplaudía a Fred Astaire. Pero yo tenía que hacer los mismos pasos nada más que para atrás. Y con tacones. Y con tacones. Pues quedaron como muestras clásicas. No creo que haya habido otra pareja que supere esa coreografía que se le llama, ¿no? No, eran pasos. Se veían tan ligeros que parecía que levitaban por la pista de baile. Hay otro tipo de baile también muy espectacular. Creo que ya se acabó. El de Radio City en Nueva York. Aquellas muchachas que eran todas idénticas. Ah, genial. Las Rockettes. Rockettes. Las Rockettes. El Rockettes porque es Rockettes, pero etes. Le agregan etes como diciendo las cohetesitas. Las Rockettes. Y eran idénticas todas en tamaño y dimensiones. Aceptaron negras a partir de los años 60. Y había dos que tres negras. Es que parecía una reproducción en espejos. Y mucho tiempo los mantuvieron así como principal atractivo. Ya después pasó el tiempo y dejaron de ser novedad. Aquí en México el espectáculo más indignante para las buenas costumbres fue el de aquel grupo de mujeres de color sin brasier. Las bailarinas del ballet de Dakar que vinieron para los Juegos Olímpicos. Eran africanas, pues, ¿cómo querían? Eran bailes rituales los suyos. Y les pusieron su mandil. No, se presentaron tal cual en Bellas Artes. Sí, pero en principio hubo una intención de censurarlas. Sí, por eso se armó el escándalo. Pero no lo permitió Bellas Artes. Muy bien. Y no lo permitieron ellos, el director del grupo. Y aquí en cuanto a baile folclórico, ¿cómo se llama esta mujer? Amalia Hernández. Sí, que hizo giras por el mundo entero para dar una muestra de todos los ritmos que habían ido adaptando según las regiones del país. Y todavía existe, pero ella ya. Ya no. Dejó escuela. Y me parece que hay unas presentaciones que son permanentes en el Palacio de Bellas Artes. Para todos los que vienen de turistas, que es como un paseo obligado, ¿no? El ir a Bellas Artes y ver el ballet de Amalia Hernández. Sí, se quedó a cargo de sus dos hijas. Amalia Hernández, la escuela y las presentaciones. Iba variando. Aquí hubo una coreógrafa que era literata y su hermana. Nelly Campovello. Nelly y Gloria Campovello. Exacto. Y esas mujeres tenían unos decorados hechos por Diego y Orozco que se pelearon al último, incluso ocultaron la muerte de Nelly. Nelly tiene una obra de la Revolución Mexicana sorprendente, cartucho. Tiene una serie de escritos, pero sobre todo es una novela basada en su visión, en sus imágenes de niña del tiempo de la Revolución. Y no solo eso, también tiene una biografía de Pancho Villa. Ella estaba muy involucrada en eso. Y se acuerdan que por esos decorados, quienes la tenían quisquecuidándola, al final la sepultaron y en la más absoluta discreción hubo una reclamación casi, casi jurídica. Sí, porque la habían tenido toda la intención de quedarse con el dinero que ella poseía y las obras de arte que poseía. Y su casa. Su casa que estaba, bueno, no sé si estaba exactamente en Polanco, pero cuando ibas por periférico, del lado derecho de aquí, del DF, hacia el Estado de México, ahí estaba su casa enorme, una casa muy clásica. Ahí estaba el letrero. Yo no sé cuándo desapareció, pero decía... Escuela de ballet de Nelly Campobello. No, de las dos. Todavía está, está en la esquina el restaurante Churchill, algo así. Y está ahí, dice, escuela de limba y todavía dan clases de danza sobre periférico. Ah, pues quién sabe quién manejará ese tesoro. El limba. Que dejaron estas mujeres. Buenos días, Rodríguez. Inventaron una anotación para rescatar sobre todo los bailes regionales. Sí, Juan, ya lo escucho mejor. Entonces era como un pautado, nada más que con pies. Y creo que la bailarina más famosa, rompiendo todos los cánones del baile clásico, fue aquella que murió estrangulada por su mascada y el coche. Sí, que se llamaba como los yoyos. No sé por qué siempre me sonaba así. Sí, sí, sí. El yoyo más célebre, ¿no? Sí, es que hubo hasta campeonatos internacionales de ese yoyo. Sí. Sí, claro. Y ellos sacan el yoyo de ese plástico de colores muy brillantes, pero con lucecita. Bueno, ¿cómo se llama esa bailarina? Isadora Duncan. Duncan. Esa fue una revolucionaria en cuanto al baile, porque todos se quedaron con los ojos cuadrados y empezó a difundirse su fama. El baile moderno. Se considera la creadora de la danza contemporánea. Ah, pues debe ser. Pero, ¿qué tal Josephine Baker? Que en una época difícil, siendo una mujer negra, pues se presentaba en todos lados por su tipo de danza. Pero no, no. Acá estamos hablando de muy, muy grande. De esa estética. Sí, Josephine. No, la verdad es que no. Yo era sobre todo cantante. Sí, además, Josephine era como la portuguesa esta. La de las frutas. Esa. Carmen Miranda. Esa, Carmen Miranda. Ya es otra rama, ¿no? Del baile y el canto y el espectáculo en las escenas. Sí, acá es más fina. Clásica. Todavía. Entonces, sí, son de este lado las que transformaron el espectáculo, las que son muy importantes. No, Josephine no entra. Bueno, pues, ya dimos un repaso por esta. Se llama Tersipore. Tersipore. Bueno, me confundo con Pepsi Cola. La diosa griega. Tersipore, ¿no? Musa. Sí. Es una de las nueve musas. Musa, más que Dios. Sí, y está dedicada precisamente a las evoluciones corporales a manera de arte. Y yo siempre tengo una pregunta de trivia aquí cuando hablamos de las musas. ¿Dónde hay en la Ciudad de México la estacua de una musa? A un lado de la catedral está la musa Urania, la de la astronomía, tiene un globo, y está en el monumento de Enrico Martínez, donde marca el punto cero. Así es, el punto cero, y está la yarda, y la vara, y el kilómetro. Bueno, ya el punto. Bueno, nadie le hace caso, pero ahí está. Y naturalmente que era el punto para realizar las mediciones correspondientes. No, hay otra pregunta, fíjate que en el Teatro Juárez falta una musa. Hay que recordar que en el techo, en el frontispicio, pues se oye muy feo lo de techo, ¿verdad? Están las musas, pero falta una. Y entonces, nosotros que somos de Guanajuato, pues nos dimos a la tarea, y es que la última está dentro del teatro. Es el teatro. Es el teatro, es lo que ocurre en el escenario del teatro. Exacto, exacto. Cada una estaba dedicada, según la división griega, a... A las diferentes artes. Sí. A la expresión. En Bellas Artes están todas, y las pintó Montenegro, el pintor. ¿En un mural? No, están en el techo, en una especie de... La cúpula. De cúpula. En el interior, claro.